Mi nombre es Martín Bejano Torres y me siento orgulloso de trabajar en esta dependencia y mi objetivo era entrar aquí y como fuera, en cualquier área no me importaba desde intendencia a lo que fuera. Ha sido una transición muy bonita, la computación aquí la aprendí porque yo no sabía yo nada de computación, entonces lo poco que sea ahorita, pues gracias a Dios lo he aprendido aquí en la práctica. Igual que el checar las copiadoras de vez en cuando, a todo de papel y todo eso, pues me ha dado una iniciativa de servir en varias cositas, entonces actualmente ya no laboro como chofer, pues soy más de oficinista, encargado de control de gestión, lo que es entregar, recibir documentos, meter en archivos y todo eso es lo que conviene a un servidor de oficina. Es que hay que echarle ganas porque es nuestra base, es nuestra casa, nuestra primera casa, porque la segunda casa vamos de visita a dormir prácticamente muchas veces, así me tocó a mí en inicios, entonces hay que aprovechar este ambiente que nos dan para seguir adelante.